Año que se va Año que se acerca Yo vivo nomás Pensando en tu cariño Porque te quiero tanto Vive siempre en mi mente Cada año más Porque te quiero tanto Vive siempre en mi mente Cada año más Amor Tu querer me mata Si esta Navidad La paso olvidado Con caricias dulces Me dejaste ciego Hoy no te puedo ver Con caricias dulces Me dejaste ciego Hoy no te puedo ver Y llorarás Cuando te encuentres sola Porque no encontrarás Quien te ame como yo Y faltará En tu árbol Mi tarjeta Y sobrará Una copa de champán Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará En esta Navidad Y año nuevo Quiero decirte lo mucho Lo mucho que te quiero Y llorarás Cuando te encuentres sola Porque no encontrarás Quien te ame como yo Y faltará En tu árbol Mi tarjeta Y sobrará Una copa De champán Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Llegará Y cuando suenen Las campanas De las doce Hasta tu mente Mi recuerdo Mi recuerdo Llegará Las campanas De las doce De las doce Y cuando suenen Mi recuerdo Gracias.